José López admitió que trasladó dinero a campañas del kirchnerismo. El exfuncionario tucumano, que declaró ante la justicia en condición de arrepentido, señaló además que le teme a Cristina Kirchner porque es vengativa. Estudiantes de derecho denunciaron que fueron obligados a cambiarse a otro plan de estudios. Sostienen que esto perjudica sus aspiraciones al título de grado, ya que según afirman, se les adicionaron hasta 20 materias. Las autoridades de la unidad académica rechazaron las denuncias. Avanzan las obras en la primera etapa en el Cadillal. Habrá un reacondicionamiento del mobiliario público, paseos peatonales, zona de gastronomía, luminaria pública, un nuevo destacamento policial y estacionamiento. El objetivo es posicionar al dique Celestino Gelsi como punto turístico. Tres abogados van por la reelección de la caja previsional. Están habilitados para votar los afiliados que ejercen la abogacía y los pasivos, siempre y cuando figuren en el padrón. Los comicios parciales se desarrollarán este jueves entre las 8 y las 18. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!